Era cuando llegó a Panamá, los flores se arrepían, los ritos se arrepían, los ritos se arrepían, y todo lo que ha perdido, la cosa de Nicaragua, lo que estaba en Panamá, la distancia de Nostura, con un sabor de lindos maripas, con un poco de la linda de Maya, con un aroma en los cafetales, y el comienzo al barrio de China. ¡Suscríbete al canal!